Los Evo y los Adimo Una vez que se conocen las predicciones futuras de un consultado corresponde al sacerdote determinar qué recursos o alternativas de los que dispone el sistema oracular deben ser aplicados. Estos recursos son los Evo y los Adimo en el Dilogun Cubano los recursos y alternativas posibles, por lo general, son de dos tipos fundamentales, los Evo y los Adimo. Los Evo son limpiezas que se le hacen a la persona consultada para despojar, eliminar, neutralizar o atenuar las vibraciones negativas o males producidos ya sea por un agente externo o por algún desbalance de la propia persona. Los Adimos son ofrendas que se le hacen a las Deidades para garantizar que el bien o bienestar se produzca totalmente en caso de que el ID sea incompleto o cotoyale, o para acelerar y garantizar su llegada cuando el ID es completo o yay. En casos específicos y por indicación del oráculo, un Adimo, después de retirado, puede servir para llevar a cabo un Evo o limpieza, recibe entonces el nombre de Evo Adimo. En los Evo y los Adimos se utilizan variados materiales, fundamentalmente comestibles como frutas, vegetales, granos, carnes y otros. Los Evo misi o baños incluyen hojas de distintas plantas, flores, perfume, cascarilla, cacao, etc. Como Adimo también suelen ofrecerse distintos objetos, abanicos de plumas, paños para cubrir las operas, tampanas, maracas, muñecas vestidas de color alusivo a la Deidad a la cual se le ofrenda, hachas dobles para zango en maderas y cuentas, objetos de marfil para obatala, entre otros muchos. Tanto los Evo como los Adimo pueden consistir en sacrificios de animales, ya sean de plumas o de cuatro patas. Los Evo se llevan a cabo frente al santuario en que se encuentran los símbolos de las Deidades, conocido en Cuba como canastillero, o en un lugar o elemento de la naturaleza prescrito en la consulta. Un ejemplo de Evo que no puede realizarse en la casa-templo es cuando en la consulta se determina que se debe dar de comer a la Tierra. También es posible que en la consulta, por medio de preguntas y utilizando los Evo las propias Deidades especificen el elemento o lugar de la naturaleza en que deba hacerse el Evo. Hay tipos de Evo que son un remedio inmediato y que se realizan dentro del recinto de consulta, pero que posteriormente requieren de un Evo en la naturaleza para completar la limpieza. Ejemplo de esto son los Evo que se llevan a cabo después de la consulta oracular de iniciación por no poder salir el iniciado del recinto antes de siete días. La persona a la que se le hace Evo no debe ser quien bote o lleve a la naturaleza los ingredientes o animal con que se hizo la limpieza. Esto se le debe encargar a otra persona, a la que se le paga el servicio, y a su regreso se le deben lavar las manos. Los Adimu se colocan frente al receptáculo que contiene los símbolos de los orizas y por el tiempo indicado en la consulta. Los Aladimu son ofrendas iguales a los Adimu pero, a diferencia de estos, se colocan sobre el receptáculo que contiene los símbolos de los orizas. Cuando el consultado no está iniciado en el culto, el sacerdote puede permitir que el cliente coloque el Adimu en su santuario o en el elemento de la naturaleza que corresponde al orizas que lo pidió. Los ingredientes o animales que se usan para hacer Evo deberán pasarse por todo el cuerpo, mientras que los que son Adimu sólo se presentan o tocan los puntos del cuerpo que se consideran emisores de vibraciones. Los Evo y los Evo-Adimu que incluyen animales u otros ingredientes no son consumibles y deben ser llevados al lugar o elemento de la naturaleza previamente determinado, para que sea ésta la que absorba la negatividad que contienen después que la persona se ha limpiado con ello. Los Adimu o aquellas ofrendas de agradecimiento a las deidades por bienes recibidos, son consumibles porque la persona no se ha limpiado previamente con ellos, sino que sólo se han tocado determinados puntos del cuerpo. Para que los Evo y Adimu tengan un efecto en el futuro inmediato del consultado, deberán realizarse antes de que pasen 72 horas de indicados. Si no se ejecutan en ese tiempo, hay que volver a efectuar la consulta oracular, pues los aspectos negativos pueden haberse agravado o haber variado la forma que se debe utilizar para atraer la positividad. En la santería cubana todos los Evo se le entregan a Esu, el Egua, para que él, como mensajero, los lleve a su destino ante Olodumare. El Esu que lleva los Evo se llama Abeco. Los Adimu se les ofrecen a los Orizas en general o a uno determinado, según indique el oráculo en el proceso de consulta, aunque siempre se le debe ofrecer una parte a el Egua. En la práctica cubana, el Egua tiene la preferencia, dictada por Olodumare, de recibir primero su ofrenda o sacrificio animal antes que cualquier otra deidad. Así, por ejemplo, si se va a sacrificar, por mandato del oráculo, un carnero a Sangó, es necesario primero sacrificarle un chivo a el Egua. De forma similar, para darle dos gallinas a Ozun, primero se le da un pollo a el Egua. Con esto se garantiza que el mensaje de los sacrificios llegue a Olodumare. El Egua, Jutia, Chivo, Cerdo, Gallo y Pollo Guayaba, Coco, Látanos, y demás frutas tropicales de harina de maíz, maíz en granos tostados, pescado o Jutia ahumados o asados, fritura de frijoles de carita, bollitos, ñame asado o crudo miel, melao, dulce de coco prieto, caramelos ron de caña o aguardiente y ginebra. Ogún, perro, Jutia, Chivo, Gallo, Paloma, Guinea y Cerdo Melón de Agua, Coco Verde, Plátano Joso ni Macho Verde, frutas tropicales pescado y Jutia ahumados o asados, boníato hervido o asado, ñame asado o crudo, maíz en mazorca asado, maíz en grano tostado, fritura de frijol de carita, bollitos, miel, melao, dulce de coco y dulce de boníato ron de caña, aguardiente y ginebra. Oso si, Chivo, Gallo, Paloma Pájaros y Guinea frutas tropicales ñame, maíz en granos tostado, pescado ahumado o asado, frituras de frijol de carita, bollitos, y maíz hervido en mazorcas, frijoles de carita remojados y tostados como el maní miel, melao y dulce de coco prieto anís, obatala, chiva, gallina, paloma y guinea guanábana, anón, chirimoya, peras, uvas blancas, y frutas tropicales de pulpa arenosa y blanca ñame asado o crudo, maizena, maíz blanco hervido arroz con leche, coco blanco natilla sin huevo, manjar blanco, y miel anís y vino de palma. Babaloaye, Chivo, Gallo, Paloma y Guinea, Codorniz Coco de agua y otras frutas tropicales harina de maíz con quimbombó, ñame crudo o cocinado, rositas de maíz, tazajo asado, frijoles de todas clases y viandas, jengibre y pan dulce de ajonjolí, dulce de coco prieto, y dulce de harina vino seco sin sal, y agua de coco. Inle, carnero, gallo, paloma, guinea y pescado frutas tropicales pescado asado adornado con berro, ñame crudo o cocinado dulces finos de todas clases, yemas de huevos en almíbar bebidas dulces y vinos. Oriza Oco, Chivo o carnero, gallo, paloma y guinea frutas tropicales viandas y vegetales cocidos o crudos dulce de viandas, dulce de coco ron, aguardiente. Ibeli, melliz pollo, y palomas frutas tropicales arroz con las vísceras de los pollos sacrificados dulces y caramelos ninguna. Aggayu, Chivo entero o capón, gallo, paloma y guinea frutas tropicales, piña, harina, quimbombó, ñame asado dulce de frutas y vegetales vino seco. Sango, carnero, gallo, codorniz, chicotea y guinea plátano manzano verde o maduro, manzanas rojas, mame y colorado y frutas rojas harina y quimbombó, carne asada picante, calalú, sopa de acelgas y pescado, ñame cocinado o crudo dulce de harina de maíz con pasas vino tinto, y ron. Yegua, Chiva, Pata, paloma y guinea, todas vírgenes frutas tropicales, manzana e higos ñame, bolas de gofio y pescado hervido, bolas de boniato con almendras torrejas, toronjas. Olla, Chiva, gallina, paloma y guinea caimito, ciruelas moradas o pasas, plátano indio berenjena, ñame cocinado o crudo, maíz hervido, pescado frito, frijoles colorados y harina de maíz, muñeta de frijoles colorados, miel, dulce de harina agria, natilla de chocolate y dulce de coco prieto vino tinto. Ova, Chiva, gallina, paloma y guinea frutas tropicales ñame cocinado o crudo, pescado frito o en salsa de tomate, bollitos de carita sin cáscara miel, dulces finos y natilla de huevo cerveza y licores dulces. Ozun, Chivo Capón o Chiva, gallina, faisán, paloma y guinea canistel, naranjas, ciruelas amarillas, melón de castilla y frutas tropicales revoltillo de huevos con acelgas o berro con camarones de río o pedazos de carne de gallina, calabaza cocinada o cruda, pescado en salsa de tomate y gallinas asadas con almendra, ñame asado o hervido miel, natilla de huevo, dulces finos, flan de calabaza, dulces en almíbar y dulce de fruta cerveza y sidra. Yemaya, carnero o carnera, gallo o gallina, pato o pata y guinea melón de agua o sandía y frutas tropicales pescado frito, harina, muñeta de frijol de carita, bollitos de carita, ñame crudo o cocinado, carne guisada, masas de puerco frita y mariquitas de plátano verde y maíz tierno miel, melao, dulce de coco prieto, dulce de boniato, harina en dulce y plátano maduro en melao ron y ginebra. Orumila, chiva y gallina pescado frito adornado con almendra y ruedas de ñame hervido dulces finos con almíbar, miel. Adimos y evo según los signos del dilogún. Adim huevo de ocana 1. Tres pescados frescos, tres carretes de hilo de distintos colores, tres ñames, maíz tostado, ceniza, tierra de la puerta de la casa, tres tabacos, una tijera, tres cocos, gallo negro, tela punzó, un chivito, tres cujes, una navaja, un pito, tres ekao, tres brasas de candela las cuales se apagaran detrás de la persona. Adim huevo de yoko 2. Un gallo negro, lo que se tiene guardado de muerto, dos cocos, dos pescados frescos. Adim huevo de ogunda 3. Un gallo negro, dos palomas blancas, maíz para zango, manteca de corojo, algodón, manteca de cacao. Adim huevo de iroso 4. Cuatro gallos colorados, cuatro cocos, manteca de corojo, jutia y pescado ahumado, cuatro caracoles, dos sequitos de piedras, un racimo de plátano, cuatro varas de tela blanca, cuatro palomas, cuatro mame. Adim huevo de oce, cinco. Yes. Las palomas y los ingredientes son para los mellis. Dos pescados, cinco varas de tela amarilla, canela, plumas de loro. Adim huevo de obara, seis. Dos gallinas, seis velas, seis palos cogidos en la noche, dos guineas, seis calabazas, seis varas de tela roja. Las guineas se le dan asfixiadas a zango y a la persona se la baña con la sangre de las dos gallinas. Adim huevo de o de i, siete. Un gallo parezú, un ñame, hilo blanco y negro. Adim huevo de yeonle, ocho. Dos palomas blancas, un palo del tamaño de la persona, egin, ori, dos plumas de loro, algodón, ocho varas de tela blanca. Adim huevo de oza, nueve. Un gallo, uno pescado fresco, nueve cocos, nueve varas de tela azul, nueve hecao, nueve agujas, nueve capullos de algodón, un chivito, nueve saquitos de piedras o nueve saquitos de tierra roja, nueve masitos de leña, nueve bollos de fríjol carita y nueve velas. Adim huevo de ofun, diez. Un chiva, diez palomas, dos gallinas blancas, cascarilla, ori, algodón, o ñi, tela blanca, cascabeles, dos cocos, uno pintado de blanco y otro de amarillo. Adim huevo de ojuani, once. Gallo, tres flechas, tres agujas. Adim huevo de hegila cebora, doce. Un carnero, dos gallos colorados, amalá, dos cazuelas de frijoles de carita, doce muñequitos, doce jicoteas y una jutía. Adim huevo de metanla, trece. Dos gallos, un guinea, ciento una piedrecitas, trece babosas, tela negra y blanca, dos palomas, trece granadas y trece trozos de carbón. Cuando el consultado está o sobo la secuencia de preguntas debe permitir conocer el tipo de evo que se debe realiza, o teniendo en cuenta lo que marca el personaje oracular que representa al consultado. Lugar en que debe realizarse, número de veces y destino final de los ingredientes con que se hizo el evo. Si el evo incluye sacrificio animal, se determinará la deidad que se responsabiliza, el tipo de animal de acuerdo con sus preferencias y el número de animales que se deben sacrificar. Independientemente de que el consultado esté ireu o sobo, en el proceso de la consulta el oráculo puede indicar al cliente la necesidad de ponerse los collares, que son, elegua, ogun, ososiyosun, o recibir cualquier deidad llamada de adimo, no de iniciación, como pueden ser olokun, los sibeji, jimaguas, babaluaye u otras. También puede indicar la necesidad de que el consultado se inicie en el culto como sacerdote o sacerdotisa. En el proceso de consulta se realizarán tantas preguntas como sean necesarias para procesar todos los aspectos que se deben tener en cuenta para los evo o los adimo. Como se deriva de todo lo antes expuesto, la utilización de diferentes recursos y alternativas de que dispone el sistema oracular demandan del sacerdote profundos y amplios conocimientos.